Muy buenas a todos, viene a un nuevo capítulo más de Hades. Que no se note que no me he pegado una noche de vicio tremendísimo a este juego y que estoy grabando uno detrás del otro, uno detrás de otro los capítulos, pero bueno, en fin. Muy buenas a todos, viene a un nuevo capítulo. En el capítulo anterior, ¿qué pasó en el capítulo anterior? Llegamos hasta el siguiente nivel, derrotamos a Megara por segunda vez, creo recordar. La verdad es que se nota, se nota mucho el hecho de que la sucesión de muertes que hemos sufrido nos ha ayudado bastante a ir subiendo de nivel, nos ha ayudado bastante, bastante, bastante a mejorar las habilidades. Yo ya voy y me noto mucho más dinámica, en parte, por eso estoy grabando un capítulo a continuación de otra porque ya ha entrado el calor, ya estoy preparada, estoy preparada. Y bueno, en fin. Y aparte estuvimos viendo que, bueno, más o menos tengo la teoría de que se ha creado uno de los motivos por los que se quiere escapar del inframundo es por la nota que encontró de su madre, de Perséfone, que él pensaba que Nichte era su madre y resulta ser que no. Se le pidió explicaciones a Nichte y Nichte le dijo que, bueno, que no era su intención haberle hecho daño, no era su intención haberle mentido durante tanto tiempo, pero... Y bueno, en el capítulo anterior estuvimos a punto, a puntito, a puntito, a puntito de presenciar algo interesante. ¿Qué pasa aquí? Nichte, la diosa de la noche... ¿Qué pasa? Qué raro, estuvimos haciendo mejoras en la taberna, estuvimos mejorando alguna que otra cosilla... No está mal, no está mal. De todas maneras me voy a quedar con las gemitas, ¿vale? Estuvimos mejorando diversas cosas. No sé si añadieron esta mejora más. ¿Por qué no? Todo mejora bien recibida. Sí. Vale, bueno, cambiamos una sangre de titán que conseguimos, la segunda sangre de titán que conseguimos al vencer a Megara y la cambiamos por 200 gemas y bueno, simplemente nos hemos ido... Bueno, hemos ido mejorando alguna que otra cosilla. Ah, es verdad, tenía mucho interés en saber qué era esto. ¿De todas las veces que he fallado? Tentativas de vida 8. Tentativas de vida 8. Enemigo aniquilado 973. Bueno, he muerto 8 veces. He muerto 8 veces. Me parecen pocas. La verdad, me parecen pocas. No tenemos nada para mejorar. Me parecen bastante pocas. Y en principio, pues no tenemos nada más, salvo continuar nuestro camino. Bueno... Tenemos una nueva arma que no está nada mal. Ocho... 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 Iba a decir, ocho llavecitas. Tiene la pinta de ser como unos puños americanos. Como los... Los típicos puños rollas y brawlers, ¿sabéis, no? Bueno... Hemos descubierto que una vez llegado al siguiente nivel, si morimos, tenemos que volver al tártaro. Volver a enfrentarnos a Megara y seguir subiendo. Así que bueno, que... Dionisio. Efectivamente, hemos llegado hasta los pradados de Asfod... Asfodelos, joder. Lo estaba poniendo... Me cuesta, ¿vale? Es muy tarde ya, ¿vale? No lo tenéis en cuenta. Ahora mismo son las 2 de la mañana. O sea que... A parte por eso tengo que hablar más bajito. Pero bueno, me cuesta, ¿vale? Me cuesta, no sé por qué. Son terminologías que no he escuchado. Pero... A ver, sí que es cierto que parte de lo que estamos viendo en la mitología de dioses y demás, sí que conozco su historia. Pero los pradados de Asfodelos, no. No, la verdad es que no. Puño Basteriano, no. Me interesa este conjuro. Me parecía bastante interesante. Me parecía muy interesante. Lo recordaba... Y me parece muy interesante. Eso es. Ay, he perdido la mejora del arma de las 3 lanzas. Creo que no voy a ir a por caos. Porque perder 21 de vida a estos niveles... Duele. Duele, duele, duele. Duele. A lo mejor si... A lo mejor si... Digamos que subo de nivel con la dealtad y tal... me puede dar cosas interesantes, puede ser. Ya sabemos que cuando tengamos la lanza está muy bien, pero verdaderamente bien que subamos de nivel las habilidades con el martillo, ¿vale? Como que reforjemos. Sobre todo este ataque que son tres para quitarme de medio enemigos así como las calaveras estas por culeras, viene muy bien. Poseidón o Ares. Vamos a ver a Ares que hace mucho tiempo que no lo vemos. Aunque Poseidón si tiene la mejora ya, desde ya de cada vez que matas a un enemigo conseguir loot aleatorio, en plan, o comida o oro o la oscuridad y tal vendría muy bien, la verdad. El tema de, por ejemplo, de Artemisa de Artemisa, de la esquiva esta que me ponía como un bloqueo, también era muy 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 interesante. Hay que ir buscándola también. Esto es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Llave o gemas Llave Necesitamos ir a por llaves para la nueva arma No sé qué me ha dado, la verdad No sé qué me ha dado Una bombita Mejor habilidades Muchísimas ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está opendo? De momento Néctar Me quedaba esa ahí En plan forever alone Y claro Como no vuelan Las trampas de pichos No le afectan Me estoy rascando En el cuello Por favor Néctar Veamos que hay por aquí Para comprar Ojo de la mía Hay un 15% De probabilidades De que los enemigos Aniquiles suelten vida Bueno Eh En total que especial Alcanza un 40% De daño en más Bueno Estoy todavía muy cerca O sea muy lejos A lo mejor De encontrarme conmigo ahora Por lo tanto No sé si me merece la pena Invertir dinero en esto No De momento me voy a quedar Como estamos Está claro que las mejoras De defensa Que nos hemos puesto Es obvio Que están bastante bien O al menos Yo siento que me hacen Menos daño O sea que me como Menos Menos daño En sí Solamente tenemos Esa opción Bueno Pues vengo Déjame adivinar Me voy a enfrentar A los cristales Ah que sí No Enemies con bombas Pensé que me lo había dado Estos son muy traccioneros Porque cuando mueren Cuando mueren Dejan una bomba en su sitio En donde han muerto ¿Veis? Qué tonta ha sido No sé por qué le he dado eso En vez de tirar del dash En vez de tirar del dash Le he dado a la esquiva O sea al revés En vez de darle a la esquiva He dado He dado al ataque Creo que a esta señora No le he dado nada Así que se lo voy a dar ahora Creo que si le das Un néctar A cada uno Te dan Al menos la primera vez Te dan Un regalito Así que Además en el capítulo anterior Me dieron a elegir No sé si en el anterior O el anterior del anterior Me dieron a elegir Entre Zeus y ella Y elegí a Zeus Y bueno Sufrimos un pequeño Contratiempo Punta de lanza De adamantita Puede ser Vale Ataque mortífero Tu ataque estándar Resulta más fuerte Bueno Tu ataque especial Es más fuerte Pero el lado Implica más daño Venga Pues mi ataque Me voy a llevar Ataque Venga Ya En serio Caronte Variatorio Caronte Variatorio Y vamos a Caronte A lo mejor Después de Caronte Tenemos que ir a hablar A luchar contra Megara No Hermes O Dionisio Hermes A ver que me ofrece A lo bien arrojadizo Mantén Conjuro para disparar Una rápida sucesión No Es pasión grandiosa Siempre que recibas un impacto Habrá posibilidad De esquivar automáticamente No Después de un acelerón Este 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 Hello Hello You're absolutely right There mate Vale Correcto Está bien Que cuando mueras Empieces Eh Uh Oye Vamos a ver Me parece muy injusto por vuestra parte Esas encerrones que me hacéis asquerosos Lo que iba diciendo es que me parece muy injusto Esas encerrones que me van haciendo Y aparte de eso Uy, cada vez pierdo más vida No, 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 ni de coña Ni de churra Este, 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 sin duda Sin duda Que digo que está bien que cuando mueras Vuelves aquí, ¿vale? Desde el principio lo inflamando Porque quieras o no te estás pegando una farmeada Y el juego te está obligando ya de por sí a farmear Entonces eso está bastante bien Total que el giratorio te tarda mucho menos en cargarse y recuperarse Está bien Giro gigantesco Total que el giratorio inflige 100 Si caras el giratorio te vuelves robusto y causa 30 de daño Oh, gracias He hecho muy bien en mejorar eso Súper bien en mejorarlo Vale Uh, caronte o bomba fuerte Bomba fuerte porque total Parte que me sirve si no tengo dinero ¿Qué es aquí? ¿La bomba? ¿Será una Megara? Sí Pero ya no me da más sangre de gigante Vale Vale, por fin tenemos claro Por qué se va Zagreo del inframundo Ah Ah No me gustaría perder La mejora de la cola de Fénix Si antes lo digo Joder, estaba intentando encontrar Al final voy a perder la mejora En serio, tío No lo he visto Estoy obsesionado por saber Donde está Megara Y me he comido un mojóncillo No lo he visto 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 Tienes en cuenta Son las horas también Estoy bastante cansada Pero bueno Será lo que se pueda Será lo que se pueda Tengo 106 puntos Para subir de nivel Cosa que está muy bien A ver A ver qué hace Esto La siguiente petición Que cuenta la temisa Será nada Esto es para vender, ¿no? Creo que no voy a vender ninguna No No voy a vender ninguna Qué bien me vendría eso Y aquí Efectivamente Bueno Al menos estoy casi full vida Tenemos que apreciar esto Tenemos que apreciar esto de nuevo Por favor Oro Aquí no te deja Parece ser que no te dejan muchas alternativas La verdad Venga Venga, a ver el siguiente Vale Vale Uno menos Yo aquí no me ando con media cinta Vale Yo no me puedo arriesgar Así que voy a ir en modo En modo Gemas No, voy a ir por esto Es modo pussy Es modo cobardica La verdad Ok Ah Qué asquerosa Como me la he liado de parda Como me la he liado de parda No sería mal No sería mal Hermes O mejora de vida Mejora de vida No sería mal que me curaran La verdad Vale 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 Bueno Vale 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 Y Vale Vale Uy, qué suerte me ha dado Tío, que viene Tío, que es lo que viene por mí, tío Me he cagado, eh Caronte O Dionisio Había un pozo de estos morados por aquí, ¿no? Sí, aquí Me lo llevo ¿Tienes? También me lo llevo No, la puerta del caos la verdad es que me da un poquito más igual Caronte Dionisio era un jefe Hola Mejora de vida Uh, a ver No me da diálogo entonces Bueno, pues nada Nos vamos Adiós, Caronte Otro jefe Oh, wow No me da diálogo Ah, bueno No me da diálogo Me tengo que enfrentar a bichos hasta que lleguemos a nuestro objetivo. ¡Gracias por ver el video! Bueno, me lo quedo porque no tengo ninguna mejora, la verdad, de este tipo. Bueno, pues llave. Pues vamos a por la llave. Mmm, que cofre. ¡Oh, wow! No he visto que ha pasado ahí, la verdad. ¡Ah, he fallado eso ahí! ¡Hijo de perra! Vale. No, ni de coña. Como si te he tocado la vida, me niego, vamos. 78 monedas. A ver. Caronte puede tener mejora de vida o puede no tenerla. Y esto es, sí o sí, una mejora de salud garantizada. Pero esta... Tengo siete llaves, eh. ¡Oh, tío! Ah, vale, es porque estoy tocado de vida, ¿no? Digo, no será... Digo, no será... ¡Oh, fantástico! Un poquito mejor sí que estoy. Diamante. Y jefe. Lema. Voy a morir. ¡Uh, jefe! Un rival de fiereza inimaginable. Por eso lo de Caronte justo antes, ¿no? Bueno, pues mira. Si morimos, morimos, pero habiendo visto al nuevo jefe. No, 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 no. ¡Of! Inmune No, indemne ¿What? ¡Ah, qué fantasía! ¡Ay, que tengo que derrotar a estas antes! Está claro que necesito daño Está clarísimo que necesito daño Pero clarisísimo Porque no tengo daño suficiente para matar a las miniserpientes Y luego, porque claro, a ella no le puedo hacer daño Hasta que no mato a las otras serpientes ¡Oye, qué gorditos! ¡Qué monos! Venid a la cafetería, por eso estáis tan gorditos ¡Ay, me muero, amor! No bloqueé, por eso venid tan gorditos ¿El ol? Hasta el señor del sueño ¿Para ti? ¡Presa! ¡Ay, qué mona, por favor! ¡Qué mona, me encanta! La verdad es que sí Hola, perrete Pero que no, porque me deja una paz en la cantina, la verdad Y tengo mis opciones, bueno Me toca pelotas, tío Me toca pelotas ese señor Tu objetivo, Megara, aquí es morir a manos A mis manos Me toca pelotas ese señor Nuestra obligación Es de mantener la casa en orden Ya puedo desbloquear la arma nueva O sea, parece ser que, claro Que la morada, nosotros tenemos que reconstruirla Porque se está yendo a pique Pero claro ¿Y de qué me sirve? Si Hades es un tirano de la leche Y yo lo que pretendo es salir de aquí Entonces, ¿de qué me sirve construir un sitio? Si se está yendo a pique Tanatos Omea Bueno, antes de tabaquiles A ver, ¿no hay intentos? Sí No hay intentos No, está bien Bien, tenemos muchas cositas Esta está al máximo Por lo tanto Me voy a subir daño a saco No Pues nada Ahorrar para el 500 Ahorrar para el 500 Vale Cada vez tenemos más Ok Bien Bien, bien Me vale Fantástico Pues vamos a abrirse pedazo de arma nueva ¿No? A ver qué pasa A ver hasta dónde hemos llegado Si tuve que elegir entre el Tártaros O la otra zona Y creo que me quedo con el Tártaros Nivel alcanzado 25 Vale Mira, esta me da ahora la recompensa De más 20 de De oscuridad Malfon Puños gemelos Wow Oye Pero y esta paliza gitana O sea What the fuck Claro Es un arma Que mete unos golpes Considerables Porque mirad Cómo baja la vida Este señor Vale Es bastante 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 Considerable Pero cuál es el problema Que es muy lenta Y tienes que estar muy a melee Eso es un palo Lo probamos Probamos los puños Para la siguiente run Probamos los puños Ya que los hemos desbloqueados Aunque esta me da más oscuridad Cosa que me interesa Un 20% más Pero claro Tiene el logo De Es decir Tiene el logo de la serpiente No, no A ver A mí es que Esta me tiene enamorada O sea La lanza me tiene completamente enamorada Pero sí que es cierto que Es que es totalmente A melee Y hay zonas En las que No recomiendo tener a melee Sobre todo Contra los enemigos Como la bombita Y eso Bueno, bueno Venga Y esta Pega a rango Sí, esta sí pega a rango Venga Nos vamos a llevar el escudo Nos vamos a llevar el escudo Va Venga Sí, nos vamos a llevar el escudo Total ¿Qué más da? Ares Hace tiempo que no soy de ti Bueno Maleficio de agonía Total ¿Qué estándar Inflige condena a los enemigos? No No Not Not No Pues Lo vamos a ir haciendo por aquí La verdad es que Habitualmente Grabo mucho más Pero 40 minutos aproximadamente De gameplay Y está bastante bien Y tampoco quiero avanzar mucho ¿Vale? Porque ya es tarde Ya os digo Estoy grabando hasta las 2 de la mañana son ahora ya las 3.20 entonces creo que es momento de irme a la camita pero bueno, me está puto flipando este juego, en serio, o sea, me está encantando os lo prometo, me está encantando me parece flipante me parece flipante, o sea en fin, estoy deseando seguir pero bueno espero que os esté gustando igual que a mí y nos vemos en el próximo, chao chao